Hola, somos Isabel y Dani. Soy Alberto Soler. Hola, soy Silvia Guijarro. Hola, soy Diana Lacen. Hola, soy Natalia Moragues. Y nos hemos sumado como docentes en la Escuela de Padres de Familias Pascuales. Con nuestra formación Introducción a la Educación Positiva. El sueño en la infancia. 10 claves para disfrutar de la crianza. Sexolescencia y pornografía en la red. Con mi curso BabyLayWinning. Esperamos que disfrutéis de esta formación. ¡Gracias!